Bien, bien, ahí estamos Creo que ahí estamos Creo que ahí estamos, bueno Hola amiguitos Hola amiguitos, que tal Aquí Val Y configurando Las cosas para que salgan bien ¿Qué ondas? Ahí estamos Bueno pues Ahí vamos, todo está poniéndose En orden Estamos Haciendo multi-streaming A Twitch y a Facebook A ver que sale, a ver que pasa Esto va lento Ya me congelé en la cámara Pero bueno, así es esto Así es esto, pero bueno Pues vaya en que esto responde Voy a comentarles más o menos de que va el día de hoy Hoy vamos a hacer un coloreo Ya le adelanté un poco antes Porque Pues bueno, quería adelantarle Hola Fran ¿Qué hacía en Dongo? Multi-stream Sí, bueno, en Twitch como que no logro responder aquí Creo Bueno, no sé Bueno, ya me preocuparé de eso luego Sí, voy a hacer un super coloreo de Val Gracias a la audiencia que tengo aquí en Twitch y en Facebook Me sugirieron hacerle un traje a Val de Gatoso Como un cosplay Ajá Y pues bueno, sí lo hice Y mostré Mostré algo No, creo que no mostré nada Creo que solo en Instagram puse algo Y Bueno, pues Ya le adelanté para que no hubiera problema Y ya hice la línea y todo Y como usualmente lo hago Entonces, bueno Quise adelantar y me aventé los flats Para no tener que aburrirlos haciendo flats Y que sean un montón de horas Y que Entonces, bueno Vamos directo a la acción Vamos directo a lo emocionante Ok Pues vamos para allá Bien, nada más Pues sí, está la Val aquí Con el traje de Gatoso Me latió bastante Y me gusta mucho de mi personaje Val Cuando La dibujo y que se ve contenta Eh, eso me gusta bastante Eh, eso me gusta bastante Entonces, bueno Más o menos ahí está Y Ya dividí en mi archivo Digamos las capas de los personajes Y las capas de lo demás Entonces Lo que voy a hacer es Claro, hacer la sombra Pero Eh, voy a tener que enmascarar primero una parte y luego otra Entonces Esta va a ser la sombra Número uno Y yo ya tengo aquí los flats De cada cosa Entonces vamos a ir por partes Y Bueno, yo creo Bueno, tengo varias posibilidades Pero En Clip Studio Básicamente está lo que es la acuarela densa Y la acuarela transparente Y la acuarela opaca Entonces No sé Sirme por la acuarela densa Puede ser Entonces Bueno, voy a ponerlo en Multiplicar esto 75% Y De colorcito No sé Qué color poner Puede ser algo como esto Creo que sí A ver Cómo se vería Wow Se vería muy oscuro 50% Tal vez Tal vez Tal vez Vamos Compu Reacciona Ok Vamos a enmascarar La Val Para que sea enmascarada Vamos Compu Será el próximo cosplay Estaría muy cool Vamos a platicarlo Con Con todos A ver Qué les parece Vamos a ver Bueno Mi compu no quiere cooperar Está así Súper lenta Con que No Nos afecte Esto A la hora De estar dibujando No hay problema Que se tarde En los comandos Lo que quiera No Ahí estamos Veamos 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 Ah muy bien Muy bien Ahí está Siempre puedo contar Con mi Con mi compu No importando Lo que pase Muy bien Esta vez Como hice Los flats Aparte Pues para ahorrar Algo de tiempo Pues digamos Está cada parte Seccionada Y entonces Miren O sea Por ejemplo Voy a trazar Y Solamente Pinta Ciertas partes Y eso está Cool Pues para no No entorpecer Aquí El Otras áreas Y eso también Permite Pues avanzar Más Más rápido Ahí está Vamos Bueno Me emocioné Y puse música De Zelda Para esto Pero No inventes Me está Súper durmiendo Entonces Espero no perderlos Y que también Se duerman Es que en el juego Haces Más cosas ¿No? Conforme estás Oyendo la música Pero bueno Veamos Que pasa Ahí estamos Sí Creo que estuvo Bien Este color Y todo También quería Insisto Lo repito Ah Que onda Roy Que haciendo Saluditos Pues aquí Avanzando A la Val Gatoso Que tal Val Gatoso Si Les comentaba Me Me agrada Mucho dibujar A mi personaje Y que se vea Feliz Que se vea Contenta Porque Bueno Puede que haya Muchas razones Pero No No sé Si Generalizar De esa manera Pero Cuando yo Quería Empezar Dibujar Como que Recuerdo A los personajes Que estaban De moda O que me Gustaban Y Siempre Eran muy Serios O sea Nunca podía Nunca podíamos Ver algo más Alegre O algo así Porque Pasaban siempre Cosas muy Muy Importantes Y Muy serias O sea Estoy hablando Específicamente De personajes Que me agradan Del cine De la Televisión Cosas así Ya Cosas de Hace mil Años O sea Por ejemplo Una de mis Principales Heroínas A través Del tiempo Pues es Por ejemplo Sarah Connor O por ejemplo Ripley Por supuesto De la película De Alien O incluso Los personajes De Blade Runner ¿No? Como Roy Batty O incluso Deckard Y Pues como que Yo si me hice Un poco A la idea De Perdón por hablar Como este Andrés Manuel Pero es que Como estoy dibujando Se me va la hebra Este Pues como que Siempre pensé O yo pensé Pensé que si yo Hacía historias En algún momento Pues que tenían Que ser así ¿No? O sea Como que muy serias Y bueno La verdad es que Si noté Que en mi Generación O las personas Que me rodeaban O que yo veía Emergentes En el Comic Nacional Pues si Si pude ver Ese Ese mismo Patrón De De Personajes Como de De que son Muy serios ¿No? Y hasta Los Las premisas De las historias Y todo Pues eran Como en ese Estilo O sea No estoy No estoy Hablando Específicamente De una idea O de otra Pero Era muy Usual En esa época Les estoy Hablando De los Noventas Encontrar Un comic Independiente Que dijera Algo así Como El apocalipsis Llegó a México Y todo Está destruido Y entonces De las cenizas Llega El héroe Y pues ya El héroe Es este Bueno Tenía que ser Muy importante Que era muy Violento Muy mal hablado Este Muy este Muy macho Cosas así ¿No? Entonces De verdad En verdad O sea Vi historias así Pero Por montones ¿No? Entonces Como que Al principio Al inicio Pues como que Yo decía No Pues si O sea No sé Si eso Me parece Bien Pero Como que Yo reconocía Que los héroes Tenían que ser así Cuando tú Los creabas ¿No? Y algunas historias Que veía en ese Entonces Pues eran más o menos Lo mismo ¿No? O sea Pues tan sencillo Como la muerte De Superman ¿No? O sea Todo tenía que ser Muy dramático Y Muchos muertos Y heridos Y Dumbstack Era implacable ¿No? Y Y entonces Este No sé O sea Como que Yo estaba rodeado De mucha Violencia En las historias Y este Pues entonces Como que Me acostumbré A decir Ah Ok Pues entonces Los personajes Pues así Tienen que ser ¿No? O sea En las películas Pues todo era así Estabas acostumbrado A ver Rambos Terminators Robocops Robocop Ahora No No me Malinterpreten O sea No estoy diciendo Que eso sea Malo Pues Era lo que Correspondía A esa época A lo que voy Es que Yo si Tuve mucho Tiempo En el que Crecí Pensando que Eso era Normal Y que entonces Yo tenía que Hacer personajes Así O sea Que se vieran Serios O Que se vieran Este Muy mal Encarados ¿No? Que fueran Muy rudos Entonces Es curioso Porque Lo voy a decir Así Aunque sé Que va a sonar Muy gracioso Ajá Toda mi Sensibilidad Que me di cuenta Que Que no tenía Y que me hacía Falta Pues básicamente La gané Viendo Mangas O Viendo Animación Japonesa Ajá Porque Los personajes Siempre Parecían Tener una Gran Preocupación Pero que Era Pues que Era Sentimental ¿No? Entonces Cuando empecé Había haber ondas Como Pues Macros Evangelion Obviamente Ya de esposito También Pues Ghost in the Shell Vaya Incluso Remy Cuando era niño Pues veía Remy Y todo eso Ranma Por ejemplo Ranma O sea Que eran historias Que yo decía Órale O sea Es muy curioso Que Los héroes O los personajes Protagónicos No Digamos No renuncian A ser fuertes Son fuertes Y resuelven La historia Y todo Pero O sea No No ocultan Sus sentimientos O la manera En la que Les gusta Hacer las cosas O si se sienten De repente Felices Tristes Etcétera ¿No? Entonces Yo sé que Ahorita No es así Como que Como que Demasiado Digo Ahorita ya tenemos Incluso el espectro Así Totalmente Del otro lado Con ondas Como Steven Universe Y Y hora de aventura ¿No? En donde Ahí este Pues hay episodios Como que hasta Parecen terapia ¿No? Terapia familiar Y cosas así Este No digo que esté mal Insisto De nada de esto Estoy diciendo que esté mal A lo que voy Es que entonces Como que si hubo un click Y yo dije Órale Entonces Hay Hay más maneras ¿No? Entonces Lentamente Porque no me di cuenta Al principio Tanto Pues comencé Claro Si la situación Lo requiere Sería diferente Ah Claro Claro Si Si la situación Es diferente Pues si En fin Pues yo ando dibujando Igual Está cool Dibujar Viendo streams Muchas gracias Roy Por cierto Igual Y recuérdanos Tus redes Como siempre Déjanos un mensajito O algo Para que sepamos Donde Donde ver Tu trabajo En algunos casos A mi en lo personal No me gustan Los personajes O historias Que se centran En que todos Están tristes O enojados Todo el día Si Pues es que Insisto Las cosas Como que van Van cambiando Y Pues si Se me hace Como muy Cool Pues Digamos Personajes Más amplios En ese sentido Eh Pues que tienen Ese rango A lo mejor Emocional Mucho más Desarrollado Porque también Estos personajes No tan desarrollados Sentimentalmente Pues luego Tenían Breakdowns Muy rudos O sea Era ver el episodio En el que se quebraba O algo así Y entonces Era así como que Dude Que está pasando O sea No podemos ver Una escena así Como que más normal Aunque sea una vez O algo así En cambio Me encanta Mi mejor ejemplo Es Ranma Porque el trabajo De Rumiko Takahashi Pues es así O sea Como muy Alivianado Y Y los personajes Aunque a lo mejor Sean clichés O algo Sobre todo Ya comparados Ahorita Con otras cosas Pues a mí Se me hacían Muy cool Porque Pues digamos Eran Eran muy felices Y trataban Y trataban de ser Graciosos A pesar de que Los asuntos Que estaban manejando Pues fueran Graves O que exigieran Una gran cantidad De seriedad Entonces Pues estaba cool Flats A ver Ay pero No No quiero Sombrear el cielo Todavía O bueno Tal vez sí Pero leve Ándale Algo así Entonces Bueno ¿A qué voy Con todo eso? Que Que mi personaje De Val Bueno No lo voy A negar También empezó Siendo muy Dramático Y muy Oscuro Y Todos los Clichés Añadidos Pero Bueno No sé Si lo logré Pero Quiero pensar Que Logré Distanciarme Ligeramente De algunas Cosas Y que Logré Que el personaje Fuera un poco Más interesante Que no fuera Tan Pues de una Dimensión Como muy Plana Por decirlo así Ay que estoy Diciendo O sea Que Que fuera Como muy No sé Muy simple Pero al tratar De hacerlo Complejo También Me ganaba Mucho Como un Sentimiento De hacer A la Val Pues más Humana Ahora Es difícil Porque Varias veces Lo pensé Y no me quedó Muy claro O sea ¿Cómo ¿Cómo haces a un Personaje Más humano? Es difícil Porque O sea O sea Lo voy a decir Así Si por ejemplo En la calle Vamos a decir Veo un malandro ¿No? Obviamente Me da Miedo ¿No? Creo que es algo Natural Y Voy a Hacer algo Por ejemplo Como Pues caminar Por otro lado Evitarlo Incluso Correr ¿No? O sea Es decir Voy a pensar En una gran cantidad De cosas Para ponerme a salvo O algo ¿No? Pero como creadores Les exigimos A los personajes Que no hagan eso O sea Nuestros personajes Fuera de que Si son valientes O no Los ponemos A que enfrenten Cosas Que probablemente Nosotros no Enfrentaríamos Ajá Entonces Eso es raro Porque No reaccionamos Así Como Como los personajes De ficción ¿No? Pero Este Bueno Tampoco es tan Tan grave ¿No? Es como Para alucinarse Simplemente Pues Platicando leve Aquí Mientras dibujo Y ¿Qué más? Pues me late mucho La música del Zelda Está Está muy cool Les voy a confesar Algo Pero a ver Espero que no Cancelen Ahorita El El streaming Y se vayan Y Y me avienten Frutas Podridas Cada vez Que me vean Ok Pero bueno Debo confesar Que no No hice Mucho Click Con Versiones De Zelda Anteriores Como Yo creo que Incluso Desde Minishcap O algo así O Link's Awakening Link's Awakening Todavía se veía Prometedor Pero Por ejemplo Ya Wind Waker Twilight Princess La verdad Es que No me hicieron Mucho Click ¿Saben? No dudo Que fueran Grandes Juegos Porque Pues Digo Vaya Es Zelda ¿No? Pero A la distancia Porque Muy pocos De esos Pude jugarlos La gran mayoría No pude jugarlos Se me hacían Juegos Como Demasiado Simples Demasiado Infantiles Pero no Infantiles Cool Como Jugar Smash Brothers O algo así Sino No sé Infantil Tonto Infantil Ñoño Insisto Probablemente Me equivoco No me aviente Nada Todavía Aguanten Pero lo que voy Es que No me interesaban Mucho O sea No No Que me Desagradaran Pero Nunca me Atrajeron Bastante Como que Decían Paso O sea La verdad Es que Toda esa etapa De esos Celdas Raros Como Como Wind Waker Pues como que De repente Yo si decía A ver O sea Wind Waker O Gears of Wars Wind Waker O Journey Wind Waker O Left 4 Death O sea O sea Me explico O sea Como que No parecía Muy atractiva La idea De De jugar Algo Tan Simple Tan Ñoño Pero con Breath of the Wild Como que Justamente Me recordó A esos juegos Que son un poco Mejores Y Y Vaya Para mi sorpresa El juego Está Increíblemente Bueno No No es que yo Esperara Menos No Para nada O sea Yo sabía Que iba a ser Un gran juego Pero Pero de verdad Me sorprendí En una gran cantidad De De aspectos O sea No Si me la pasaba Los primeros minutos De juego Así Guau 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 Y así Sorprendido Absolutamente De todo Y bueno Como comentaba Al inicio De todo Este rant Pues Creo que De las cosas Que más Me gustaron Fue la música Porque no es Una música Tan Protagónica No es Tan Melódica Como otras Cosas O como En otros Celdas Sino Que es una Música Muy Ambiental Muy incidental Y que Va cambiando Se adapta De acuerdo A donde Vayas O en que Dungeon Estés O Que estés Haciendo Si aparece Un enemigo O no Entonces Es una Una Un soundtrack Como muy Interactivo En ese Sentido Que bueno También Reconozcámoslo Eso no es Tan innovador Ya hay Varios juegos Que han Aprovechado Esa Misma Idea Algunos Que me Ven A la Mente Son Este Pues Journey Precisamente O O Incluso Este Pues Shove Becólusus Ico Pues Entre Otros Y Bueno O sea Es Curioso Porque Brit of the Wild Se me Hace El Zelda Tal Vez Menos Es Es Que es Difícil Es Difícil De Explicar Porque O sea Lo que voy Es Que Quisiera Tener Mejores Palabras De Decirlo Pero Se me Hace Tal Vez El Menos Propositivo De Todos Los Zeldas Es Decir Todo De Alguna Forma Ya Está Hecho O Dicho En Los Zeldas Anteriores E Incluso Mucho De La Trama Del Brit of The Wild Pues Es Como De Que Tengas Una Noción Aunque Sea De Que Existen Otros Zeldas No Lo Dicen Así Pero Vaya Para Quien Lo Ha Jugado Me Entiende Y A Pesar De Ser Tan Poco Original En La Historia Y La Trama Es Como Que El Más Fresco Y El Más Creativo En La Forma En La Que Presenta La Historia Y Eso Me Parece Increíblemente Cool No No Lo Esperaba La Verdad Francamente O sea Me Habría Encantado Que Por Ejemplo Juegos Por Ejemplo El Remake De Final 7 Pues Que Que Abordara La Historia De Esa Manera Como Lo Hace El Brit Of The Wild Pero Bueno Son Juegos Distintos Pero Vaya O sea Está Muy Bueno La Cosa Es Que Hago Tiempo Para Mientras Estoy Dibujando Esto Que Que Más Pues Ay Que Hoy Quería Mucho Una Hamburguesa Pero No No Sé A la Vez Me Daba Cosa Como Pedirla Sé Que Es Tonto Y Que Suena Tonto Pero Se Se Imagina Que Que Con La Situación Que Está Ahorita Pues No Sé Que Sea Peor O sea Hacer Que Un Repartidor Salga Y Que Te Lleve Tus Cosas Que Va A Costar Un Poco Más Y Todo Eso Y Que De Todas Formas Pues No Te Exime Del Contagio No O sea Tan Sencillo Como Que Si Tu Repartidor Pues Está Contagiado Pues Ya Fuiste Y Por Otra Parte Es Así Como De Ay Bueno Pues Entonces Voy Y Salgo Y Yo Compro Mis Cosas Y Por Otra Parte Son Esos Pensamientos De Ay Pero De Veras O sea Vas Ir Hasta Allá Por Una Empurguesa A Lo Mejor Ni Está Abierto Uno Entonces No Sé Son Dilemas Que No Había Tenido Antes Si Ir O No Por Una Hamburguesa Y Hoy Estuvo Así Mi Día Pero Bueno Es Que Como Ya Lo Puse En Facebook Hace Unos Días O Ayer O No Se Cuando Pues Si Estamos En Una Situación Rara O sea También También No No Es Este Una Situación Normal Pero bueno Acá Sobrevivimos El La Pandemia Dibujando Haciendo Comics Por cierto Un pequeño Comercial Están Ahorita Publicándose Las Aventuras Todopoderosas Del Amigo Coconauta Y Vivi Y Laika Y De Cómo Llegan A La Luna Y Conocen Al Rey Goblin Y A Los Selenitas Que Son Peces Lunares Entonces Es Un Comic Que Pues Lo Hemos Diseñado Por Algún Tiempo Fran Y Yo Hola Fran Otra Vez Y Este Pues Creemos Que Está Cool Que Puede Que Les Guste Mucho Entonces Si Puede Echan Un Ojito Para Que Lo Vean Y Vean Si Si Es Cierto Bueno Yo Ya Eché Aquí Una Primera Capa De Flats Y Aunque Si Me Laten Creo Que Le Voy A Echar Unos Leves Trazos De De Este Como Aerógrafo Digital Para Que Tenga Un Muy Ligero Degradado Pero Ligero Así Casi Imperceptible Iba A Decir Imperceptible Andale Pero Que Barbaridad No Aquí Nada Más Un Leve Así Que Se Vea El Degradado Yo Soy fan De Los Coconautas Y Los Selenitas Pero Aún No Conozco Al Doctor Fran Katstein Hola Fran Coconauta Es Divertido Si Pues Sobre todo Con Coconauta Era También Un Poquito De Lo Que Hablábamos Hace Rato Es Decir Hacer Aventuras Que No Fueran Tan Ñoñas Pero Que Si Fueran Pues Más Que Para Chavitos Pues Que Fueran Como Muy Muy Divertidas Fran Katstein Ya Pronto Ya Pronto En El Cielo Ya Habíamos Puesto Aquí También Entonces Acá Metal Head Que Más Pues Con El Coconauta Queríamos También Probar Algunos Personajes Que Nos Habían Funcionado Pues No Sé Como Que Lo Que Imaginábamos Con Ellos No Como Como Si Garritas Además De Otras Cosas Fuera Una Especie De Plataforma O Ensayo Pues Para Ver Si Algunos Personajes Causaban Interés O No Causaban Interés Y Bueno Por Fortuna El Coconauta Pues Si Ya Ha Ha Sido De Interés General Y Ha Tenido Muy Buena Aceptación El Comic Si Tiene Si Tiene Varios Fans Hasta Eso Y De 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 Y Por De De Llegar A Tapastic A Webtoons Que Bueno Yo Sé Que Que Ahí Hay Como Que Muy Específico El Tipo De Comics Que Tienen Éxito En Esas Plataformas Pero Pero Pues Bueno Puede Ser Que Que Funcione No Entonces A A ver Que Ocurre Miren Ya me Agrada Bastante Más El Sombreado Está Está Bastante Cool Ya Es Así Más O menos Lo Que Imaginaba Ahora Esta Es La Primera Capa Por Decirlo Así Entonces Voy a Hacer Una Nueva Un Nuevo Layer Y Este Va A Ser Shadow Número Dos Igual En Multiplicar Al Cincuenta Ay Salvamos Uf No Bueno O sea Ve Cuarenta Minutos Sin Salvar Que Barbaridad Ahí va Ahí va Está Salvando Está Salvando Como vean Ya los Durmió La Música De Zelda O Todavía No A 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 Es Como Como Cuando Escucho A Pink Floyd O Vangelis Me encanta Escuchar Esa Música Me Encanta Me Fascina Pero Por ejemplo Cuando voy En la Calle Y Traigo En Los Audífonos Y Suena Algo De Vangelis O Pink Floyd No Es Demasiado Me Duerme O sea Me Puedo Quedar Así Parado Dormido Este Porque Bueno Como que Llevas Otro Ritmo Ahí No No Toda La Música Es Para Todas Las Ocasiones Eso Si Por ejemplo Mis Vecinos Ellos Si Creen Que El Reggaetón Es Para Todas Las Situaciones Puede Ser No Juzgaremos Dormido Dibujando Ya Pasado Ya Pasado Esto Ya Salvo Creo Que Si Ahí Está Entonces Bueno En esa Nueva Capa Que También Está Multiplicar Y También Está El 50 Y Vamos A Hacer Trampas Vamos A Utilizar De Máscara Lo De La Sombra Número 1 De Modo Que Podamos Oscurecer Zonas Que Ya Tenían Sombra Previamente Ok Entonces Vamos A Hacerlo Máscara De Capa Y Ahora Para No Errarle Y Controlar Y Que Esto Sea Muy Exacto Pues Voy A Seleccionando Nuevamente Por Flats Entonces Voy A Empezar Por El Flat De Laval Ahí Está Lo Lo Escondemos El Marky Y Ahí Estamos Entonces Tenemos Este Pincel Suave Multiplicar Mismo Color Todo Bien Entonces Bueno A ver Si notan La Diferencia Muchas Gracias Mi Buen Sergio Ríos Sergio Ríos Gracias Amiguito Aquí Andamos Si Tienes Oportunidad Y Si Quieres Comentarlo Pues Adelante En el Chat Háblanos Acerca De Tu Comixito Sobrenatural Tu Me Entiendes Entonces Miren Básicamente Lo Que Hay Que Hacer A ver Si Lo Notan Es Buscar Las Zonas De Más Sombra De Todas Y Aplicar Ahí El Los Trazos Entonces Que Va A Ocurrir Pues Que Se Va A Oscurecer Más Pero De Una Manera Un Poco Más Intencionada Ok Entonces Por Ejemplo Ahí Miren La Espalda Ya Es Muy Notorio Que Está Un Poquito Más Sombreado Parte Baja Del Brazo Intersección De En En Los Muslos Entonces Bueno Eso Ayuda Que Se Vea Ciertamente Mejor Le Da Cierto Aspecto De Tridimensionalidad Y Y Pues Hasta Parece Como Más Detallado De Lo Que Realmente Tenemos No Son Trampas Trampas Por Decirlo Así Ok Entonces Bueno A Ver Cuál Sería La Diferencia A ver Si Logro Notarlo Miren Ahí Está Apagado El Layer Que Acabamos De Dibujar Y Lo Volvemos A Prender Ahí Está Ok Entonces Bueno Ahora Vamos A Ir A Otras Zonas Por Ejemplo Toda Toda Esa Arena Que Tenemos De Fondo Y Esas Estructuras Raras Que Tenemos En La Parte De Atrás Insisto Solamente Algunas Partes No Todo Ahí Estamos Entonces Empieza A Verse Mucho Mejor Más Tridimensional Y Ahora Esta Cabeza Metálica Que Está Gigantesca En La Partida Atrás Ahí Estamos Muy Bien Muy Bien Esto Está Quedando Muy Bonito Bueno Tenemos Sombras Básicas Le Estoy Echando Un Vistazo Pero Yo Creo Que Ya Podemos Empezar A Pensar En Las Luces Sombra Uno Sombra Dos Bueno No En La Arena De Fondo Vamos A Meterle Sombra Pero Más Ruidosa Droplets A Ver A Ver Como Queda Ay Ya Me Dio Miedo Ah Saludisimos Mi amigo Gerson Como Estas Que Alegría Verte Por Acá Saluditos Espero Que Estés Muy Bien Y Sobreviviendo La Cuarentena Igual Que Todos De La Mejor Forma Posible En El Stream Que Quería Hacer El Día De Hoy De Hecho No Sabía Si Hacer Esto Que Estoy Haciendo Ahorita Y Que Están Viendo O Aventarme Ese Reto Que Está Ahorita Muy Popular De De Seis Personajes Pero bueno Es que No sé Miren Si me Conocen Aunque sea Tantito Deben De Saber Que Soy Bien Malo Para Entrarle A Las Cadenas Y Todas Esas Ondas Actividades Digo De repente Suena Tentador Pero También También Digo No Para Que Quiero Dibujar Seis Personajes Que A lo No Me Me Gustan Pero Bueno No Se Soy Yo Quién Sabe Puede Ser No Casi No Se Nota Pero La Textura Que Le Puse Ya Le Da Otro Aspecto Al Suelo Entonces Bueno Aquí No Se Va A Notar Tanto Porque Estamos Viendo Una Transmisión Interpretada Por Facebook O Por Twitch Entonces Quién Sabe Cómo Quede Pero Muy Posiblemente Esto Se Va A Convertir En Un Print Entonces Ya En El Print Se Va A Ver Así Como Si Fueron Cirlón Con Papas Al Horno ¿Han Comido Alguna Vez Cirlón Con Papas Al Horno No Bueno Otra Cosa Muy Bien Amiguitos Sigamos Ahora Con Las Lucecitas Ahora Para Las Lucecitas Yo Creo Que También También Voy A Hacer Dos Niveles De Luces Entonces El Primero Vamos A Ponerlo Al 100% En Filtro De Añadir Con Glow Y Vamos A Hacer Trampa Es Que Yo Soy Muy Tramposo Voy A Enmascarar Las Sombras Entonces Doy Control Click En Las Sombras Que Tengo Ahí Están Todo Eso Es Las Sombras Que Puse Y Entonces Con Esas Sombras Voy A Hacer Una Máscara De Capa En El Layer De Las Luces Ok Es 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 decir Esto Ahí Está Entonces Esa Máscara De Capa Va A Hacer Que Yo Pinte En Cualquier Lugar Excepto En Las Sombras Y Están De Acuerdo Que No Puede Haber Luz Donde Hay Sombra No Es Nada Filosófico Simplemente Es Es Una Cuestión De Lógica Entonces Bueno Es Lo Primero Que Hago Siempre Y Es Más Miren Vamos A Ver Que Pasaría Voy a Presionar Alt Backspace Para Que Se Rellene Toda La Capa Del Color Que Tengo Seleccionado Entonces Ahí Está Alt Backspace Y Miren Lo Que Ocurrió Ajá Esto No Debería De Ocurrir Al Contrario A Ver Que Pacho Aquí Ah Claro Mi Máscara Está Tiene Que Estar Invertida Exacto Eso Mira Nada Más Entonces Ahí Está A pesar De que Está Relleno Todo Del Color Que Yo Elegí Y Que Está Aplicando Esas Luces A Todos Los Puntos De De La Capa Nota Nota Como Están Enmascaradas Las Zonas De Sombra Para Crear El Mejor Contraste Posible Entonces Bueno Nosotros No Queremos Que Este Todo Lleno De Luz Solo Algunas Zonas Entonces Vamos Por Partes Pero Ya Tenemos La Máscara De Las Sombras Entonces Eso Es Importante Vamos A Comenzar Por La Val Flats Del Personaje Los Enmascaramos Ocultamos La Máscara Y Acuarela Densa Y Vámonos Tabulador Para Esconder Todo Ahí Estamos Ahora Igual Solamente Algunas Zonas No Queremos Llenar Todo De Luz Tanto Ahora La Razón De Hacer Eso Es Que Ahorita Estamos Haciendo Trazos Que Corresponden A Luces Muy Rígidas Y Por Lo Mismo Estoy Buscando Puntos De Luz Muy Muy Fuertes Ok Rayos Mega Man O Metroid Cuál Te Gusta Más Y Va A Quedar Grabado Rayos Mira No Es Una Pregunta Fácil Voy A Exponer Primero Mis Puntos Y A Ver Si Les Parece Bien Primero Mega Man En si Yo creo Que Definió Un Género O sea Por si Mismo No Es Nada Más Un Side Scroller Como Cualquier Otro Tampoco Probablemente En su Concepción Original Si Lo Era Pero Creo Que Tanto Por la Dificultad Como Por Los Enemigos Pues Que Son Que No No Se Adquirió Una Personalidad Muy Particular Y Que Es Claramente Reconocible Y Distinguible De Otros Juegos De Plataformas Similares Pues O Como Como Les Decíamos En Mis Tiempos De Ir Avanzando Así Les Llamamos Es Un Juego De Ir Avanzando Pero Es Increíblemente Particular Osea Por Ejemplo Mega Man No Se Parece Por Ejemplo A Mario En Su Forma De Avanzar Y De Hacer Las Cosas Ni Nada No Se Parece A Otros Juegos Como Como Justamente Metroid O O Incluso Ninja Gaiden O Algo Así Osea Tiene Tiene Una Personalidad Muy Particular Y La Música La Música Es Que También Capcom Hacía Las Cosas Tan Bien En Algún Punto Ahora Nintendo Cuando Le Era Era Una Una Compañía Que Más o Menos Tenía Experiencia Y Más o Menos Sabía Lo Que Hacía Pero Yo Creo Que Tuvieron Que Copiar Bastante Osea Que Tuvieron Que De Repente Decir Ah Miren Nos Hace Falta Un Juego De Plataforma Nos Hace Falta Un Juego De Disparos Nos Hace Falta Un Juego Que Involucre El Zapper Por Ejemplo Nos Hace Falta Esto Aquello El Otro Osea Es Es una Empresa Que Antes Que Los Juegos Yo Creo Que Veía La La Necesidad De Vender Y Como Competirle En ese Momento Pues A Commodore Atari A Intellivision Osea Otras Propuestas Que Estaban Más Sólidas Que Tenían Más Experiencia Porque Nintendo Recordamos Que Era Una Empresa Que Hacía Juguetes No Todavía Los Hace Pero Ustedes Me Entienden Osea Nintendo Era Una Empresa Que Hacían En ese Momento No Se Trompos Juguetes De Madera Cosas Así Osea De Videojuegos Nada Y Cuando Le Entraron Al Mercado De Los Videojuegos Pues Tuvieron Que Juntar Gente Pues Que Que Más O Menos Tuviera Una Noción Pero Todos Eran Programadores Osea Realmente No Eran Personas Que Dijeras Ah Pues Es Que Es Un Desarrollador De Videojuegos Profesional No Para Nada Osea También Era Una Época Finales De Los Setentas Principios De Los Ochentas Donde Pues No Había Mucho Escrito En Cuanto A Los Videojuegos Y Pues Incluso Empresas Como Capcom Pues Yo Creo Que En Ese Momento Tenían Una Claridad Un Poquito Más Grande Que Nintendo En Ciertas Cosas No No En Todo Claro Y Bueno Por Supuesto Que Generalizar Es Muy Injusto Porque Bueno Pues Es Una Industria Llena De Sorpresas Y De Casos Aislados No No Podemos Realmente Enfatizar Y Todo Ahí Es Donde Gerson Dice Este Ya Nueva Das La Pregunta No Bueno Pero Si Para Mi Es Es Como Crucial Como Que Ver Eso No Entonces Los Juegos De Mega Man Es Curioso Porque No No Recuerdo Donde Vi O Algo Así Pues Que Realmente La Intención Es Que Fueran Juegos Como Tratando De Capturar El Espíritu O Incluso Plagiar No Se El Espíritu De De Este De Astro Boy Es Decir Que Es Un Chavito Robot Y Este Y Pues Que Tiene Sus Aventuras Leves Y Que Aparece El Profesor Y Todos Esos Personajes Que Aparecen Con Astro Boy A Pesar De Que Se Diga No No Es Que Es Una Inspiración Original Y Bla 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 No Cual Ni Que No Nos Diéramos Cuenta Los Jugadores El Doctor Light Y Willy Bueno Eso Si En Teoría Son Einstein Y Este Creo Que Este Como Se llama Este Ay Como Se llama El otro Edison No No Se Bueno Está Basado En En Unos Que Son Reales Ah Miren Nada Más Que Chulada De Luces Aquí La Verdad Me Vi A ver Comercial Ahí Me Vi Bien Gallina Porque Miren Regularmente Los Pechos No Me Gusta Ponerles Luces Tan Rígidas Porque Quiero Que Se Vean Pues Obviamente Muy Suaves Muy Redonditos Y Entonces Lo Que Hago Es Poner Una Luz Digamos Muy Intensa Al Centro Y Después Con Otras Herramientas Pues Darle Degradado En Este Caso Eso Es Lo Que Voy A Hacer Entonces Por Eso Casi Siempre El Pecho O El Rostro Los Dejo Muy Limpiecitos Casi Nada De Luz Pero Porque Voy A Aplicar Un Degradado Ok Bueno Ahí Está Bueno Entonces Los Mega Man Tenían Tenían Eso Osea Como Que Muy Particular Es La Música Muy Buena Y Todo Y No Se Por Qué Osea Bueno Si Se Por Que Osea En Ese Tiempo Había Una Necesidad Muy Grande De Decir Bueno Es Que Queremos Que El Juego Dure Lo Más Posible No Había Gran Cantidad De Memoria Ni Nada De Eso Entonces El Juego No Entonces Entre Más Difícil El Juego Osea Te estoy Viendo A ti Battletoads Era Para Los Desarrolladores Mejor Porque Quería Decir Para Ellos En Su Mente Pues Que Entonces No Ibas A Tener Que Comprar Otro Osea Era Así Como De Ah Pues Con Que Pues No 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 Hubiera Forma No Osea Hay Muchísimo Sobre Todo En El Primer Mega Man Y En El Segundo El Tercero Que Hay Una Gran Cantidad De Saltos Que Son De Pixel Osea Que Si No Caes Exactamente En El Pixel Adecuado Adiós Amiguitos Y La Batalla Contra El Doctor Willy No Inventes Osea Yo Perdía Nada Más De Milimétrica Nada Más De Los Puros Nervios Así Ya Adiós Y Bueno Yo No Les Voy a Presumir Que Era El Gran Videojugador No Claro Que No Para Nada Nunca Osea Creo Que Pude Acabar Mis Primeros Juegos De Mega Man Hasta Que Pude Jugarlo En Emuladores Y Que Ya Podía Tenerle Como Que Toda La Paciencia Del Mundo Porque No 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 Había Manera Ahora Los Mega Man Eran Muy Pintorescos En el Sentido De Que De Que Los Personajes Eran Como Que Muy Carismáticos Y Todo Eso Era Como Cool Ver Eso De Que Tenías Que Vencer Al Enemigo Y Entonces Podías Obtener Sus Poderes Y Entonces Ya Mega Man Pues Añada Añadía Una Capacidad Extra A su Arsenal De De Todas Las Cosas Que Podía Hacer Entonces La La Premisa Del Juego En Zips Es Bastante Cool Y Muy Agradable Hay un Comercial Y Que Híjoles A ver Si No Bueno No se Burlen Mucho Ok Un Día En La Club Nintendo Pusieron Algo Así Como No Si Amiguito Este Capcom Recibe Propuestas De Robots Enemigos Para Megaman Osea Lo único Que tienes Que hacer Es Escribirles Y aquí Está su Dirección En Japón De Capcom Y Escribeles No Pues ahí Tienen al Valerio Osea Cuantos años Tenían Como Música De Nostalgia Como Veinte 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 Años Menos Como Entre Quince Y Veinte Años Ahí Me Tienen Escribiendo Una Carta Para Capcom Japón El Todo Menso Yo Escribiéndola En Español Porque Claro Osea Ni Modo Que Que Escribieran Japonés Entonces En Español Así De Querido Capcom Este Aquí Te Mando Todos Los Diseños Para Que Hagas Enemigos De Megaman Y Entonces Llené El Sobre De Chorros De Dibujos De Ideas De De Enemigos De Megaman Saben De Todo Eso No Tengo Imágenes Porque Es Una Época Antes De Internet Entonces No Había Forma De Tomarle Fotos O Capturas O Escanearlo No Osea Se Perdieron Para Siempre Y Bueno Obviamente Yo Pensaba No Pues Como Osea Ni Mudo Que Te Hagan Caso Osea Una Una Cosa Es Así Divertirse Y Decir Ah Si Voy A Mandar Una Carta Claro Y La Otra Era Pues Que Lo Hicieran Osea Si Si Ni Los De Club Nintendo Contestaban Mis Cartas Porque Capcom Japón Iba A contestar Mis Cartas Pero Ahí Tienen Al Valerio Todo Todo Tonto Y Mandé Mi Carta A Capcom Con Diseños De Robots Enemigos De Megaman Entonces Megaman Pues Si Tiene Un Lugar Especial En En Mi Corazón Todavía Llegué A Comprar El Megaman Diez Y El Megaman Once Bueno Todavía No Lo Consigo Pero Es Un Nardif Osea Me De Nintendo Los Originales Entonces Este No Lo Acabé Porque Que Pasó Ah Si Vendí Mi Consola Wii Entonces Ya No Lo Pude Acabar Osea De 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 Incluso Vendí El Juego De Okami Ni Si Quiero Lo Había Abierto Osea Venía Cerrado Hubo Varios Juegos Que Ya No Alcancé A Jugar Pero Bueno Me Daba La Noción De Que Estaba Más Fácil Que Más De Mega Man Pues Me Gustaron Mucho Los Juegos De Mega Man Soccer Estaba Hilarante Osea Eso De Que Hicieras Tu Equipo De Fútbol Y Que Te Fueras Ganando Cada Vez Que Vencías A Un Equipo Ah Deberías Dibujarlos De Nuevo No Porque Me Si Esta Bien Los Dibujaré Estaban Cool Ya Ni Me Acuerdo Que Diseños Me Acuerdo De Uno Porque Fue El Que Más Trabajé Que Era Un Hombre Pulpo Entonces Tenía Pues Como Muchos Tentáculos Y Todo Y El Traje Era Como Un Traje De 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 Buso Como Una Escuba Pero Como Más Steampunk Estaban Raros Pero Pero Bueno Fue Divertido Este Me Me Encantaba Ese juego Del Mega Man Soccer Pues Más o Menos Al estilo De Los Juegos Normales Pues Tenías Que Vencer Un Equipo Y Cada Que Vencías Un Equipo Uno De Ese Equipo Se Podía Integrar A Tu Equipo Y Entonces Ya Tenías A Todos No A Grassman Cotman Y Todos Los Que Salen Y Pues Ya Podías De Esa Manera Pues Hacer Un Equipo Así Rudo También Ya Finalmente Para Cerrar Con Mega Man Había Un Profesor En La Creo Que Secundaria Que Ay Como Nos Caía Gordos A Todos Era Un Profesor De De Música Pero Pues Era De Estos Profesores Que Ni Hacía Nada Ni Daba Clase Ni Tenía Idea De Nada O sea Nada Más Llegaba Y Así Como De Ah Este Si Verdad Pues A ver Ahora Que Hacemos Y Así O sea Ni Siquiera Ocultaba Que Era Un Bueno Para Nada No Y Siempre Llegaba El Día De La Evaluación Y Decía Ay Este Pues Es que Hay que Hacer Examen Como No Estudiaron No Todo Lo Que Vimos Y Hacía Un Montón De Preguntas Así Bien Super Difíciles Que Hasta Todos Nos Quejábamos Allí En La Dirección Y Todo No Bueno Pues Resulta Que Ese Menso De Profesor Bueno Todo Fue Culpa Mía Justamente Me Había Conseguido Ese El Megaman Soccer Y Yo De Menso Ahí Lo Llevaba A La Escuela Porque Para eso Es La Escuela Para Presumir Los Juegos No Hay De Otra Y Entonces Ahí Tienen Al Valerio Presumiendo Que Tenía Megaman Soccer Y Entonces Este Pedazo De Torpe De Maestro De Entrada Ya La Traía Contra Varios Entre Ellos Yo Y Entonces Así Nos Reprobaba O sea Nada Más Así Porque Si No Porque Se Le Pegaba Su Gana Y Entonces Este La Verdad Es Que En Secundaria Eh Bueno Lo Diré Así Por Razones Personales Pues La Escuela Como Que Me Venía Valiendo Poco Fue Una Etapa Complicada Pero Pero Bueno Mi Manera De Desquitarlo Era Jugando Videojuegos Pero A lo Que Voy Es Que Ya Se Lo Han De Estar Imaginando Se Me Hizo Fácil Presumir El Juego Y Que Ahí Lo Llevaba Y Todo Y Entonces Este Cuate Ve El Juego Y Dice Oye A ver Ven Para Acá Quiero Hablar Contigo Y Entonces Este Yo Así Ah Que Una Prof Y Me Dice Ah Pues Ya Vi Que Traes Ese Juego Y Yo Lo Ando Consiguiendo Ese Juego Para Mis Hijos ¿Por Que No Me Lo Prestas Y Te Pongo Diez Todo El Año Y Ahí Voy De Menso Y Le Digo Que Si No Jajaja Jajaja Entonces Bueno Por Una Parte Todos Mis Amiguitos Sufrían La La Ineptitud De Este Maestro Y Aunque Yo No Voy A Decir Que La Pasaba Muy Bien En En Su Clase Pues Yo Nada Más Me Hacía Loco Porque Me Ponía Diez No Entonces Ni Siquiera Yo Echaba Relajo O Algo Más Bien Estaban Mis Cosas Regularmente Dibujando Y Durante Los Primeros Días Las Primeras Semanas Se Me Hizo Como Cool Así Como De Ah Que Fácil Es La Escuela Ojalá Todas Las Materias Fueran Así Hasta Que Un Buen Día Empecé A Pensar Así Como De Oye O sea Porque El Juego Que Tú Compraste Con Tanto Esfuerzo Y Lo Está Jugando Él Y Ya Van Y Van Ver Uno Dos Tres Meses Y No Te Lo Regresa O sea Que Pasa No Saludos Mel Que Haciendo Hongo Como Te Va Mel Que Tal Todo Entonces No Pues Algo Algo Iba Mal No Entonces Este No Pues Bueno Me Acercaba Así Como De Hasta Me Daba Pena Porque Era El Profesor O sea A pesar De que Fue Un Patan Entonces Ya Me Acercaba Ahí Todo Tímido Así De Oiga Prof Este No Sé Si Ya Me Pudiera Regresar Mi Juego No Digo Pues Es Mi Juego O sea Pues Para Jugarlo No Y Que Creen Pues Era De Esperarse No Pero Pues Que Quieren Estaba En Secundaria Estaba Bien Chavito Pues Empezaba A ser Bien Tonto Así De No Este Si Si Ya Te Lo Voy A Traer Si Si No Y Yo Ahora No Pues Gracias Gracias Prof Gracias Y Así Este Ay Que Tarde La Anécdota Regresale Mel Ya Ni Modo Todavía Faltan Muchas Anécdotas No Te Preocupes Y Que Bueno Que También Estés Dibujando Tu Comic Me Imagino No Excelente Aquí 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 Andamos Dibujando Entonces Este Pues Como Seguramente Se Lo Están Suponiendo Pues Pasaban Las Semanas Aparte Era Una Clase Música O sea Se Acordarán Pues Era Así Como Que Una Clase A la Semana O Algo Así No Si Había Puente Pues Ya No Hue Esa Semana No Pues Para Pronto Pues Este Pedazo De Torpe Se Llevo Todo El Año De Megaman Y Aparte Yo En Casa Pues No Tenía Como Explicar Así De Oye Pues No Te Compraste Un Juego Pues Donde Está No Que Onda Porque También Era Raro Así De Oye Pues Que Lo Perdiste Lo Vendiste O Que Demonios No En Esa Época Supongo Que Ahorita Ya No Pasa Tanto Eso O No Sé Pero Pues Como No Teníamos Mucho Dinero Lo Que Tratábamos De Hacer Siempre Mis Amiguitos Y Yo Pues Era Cambiar Los Juegos O sea Tratábamos De Comprar Un Juego Tal Vez Mel Se Acuerde No Sé Lo Acabábamos Así Rapidísimo Así Todos Los Secretos Todo Y Ya Íbamos A Cambiarlo O sea Íbamos Allá A La Lagunilla O Algo Una Lana Te Acababas De Jugar Todo Este Acabarte Todos Los Trucos Este Hacer Este Treinta Vidas Etcétera Y Órale Ya Lo Acababas De Cambiarlo Y Así Entonces Era La Única Manera De Poder Jugar Toda La Librería De Juegos Que Había Para El Super Nintendo Para El Nintendo Y Toda Esa Época De Juegos No También Como Monopolis Ava Muy Rudo Nintendo Pues Nintendo Pues Ya Tenías Acceso A Una Librería Que No Tenía El Game Gear O Genesis O Otros No Entonces No Había De Otra O sea Si Eras Pobre O Vivías De Tus Miserables Domingos Pues Este No Había De Otra Tenías Que Cambiar Tus Juegos Por Mucho Que Te Gustaran Porque Pues No Había Otra Forma No O sea De He Hasta Que Ya Fui Muy Grande O sea Ya Hasta Ahorita Es Que He Aprendido Como A Conservar Los Juegos O sea Como Que Para Mí Era Así Como Que Lógico Hasta Yo Mismo Decía Ay Pues Es Que Ya Lo Jugué O sea Ya Voy a Cambiarlo A Venderlo No Creo Recordar Que Hasta Tal Vez Alguna Vez Me Decían Así Como De No Pues Para Que O sea Ya Lo Tienes Y Yo No No Pero Es Que Cambiarlo No Se Que No Pero Es La Inercia De Esa Época Ajá Bueno Mi Super Anécdota Ahí De Media Hora De Megaman Ahora Metroid Bueno Amiguitos La onda Con Metroid Es Que Yo Llegué Tarde A Metroid La Razón Es Que Yo No Yo No Tuve Nintendo En Este Momento Suena El Violín Más Pequeño Del Mundo Yo No Tuve Nintendo Y La Verdad Es Que Pues Aunque La Casa No Me Faltaba Nada Y Todo Pues No Abundaba El Dinero Como Para Esas Cosas Los Videojuegos Siempre Han Sido Caros Eso Si Que Ni Que No Entonces La verdad Es que No Yo No Pude Acceder A Metroid Hasta Un Tiempo Después Y Este Exacto Herson Es que Es lo Mismo Nos Dice Herson Yo Apenas Estoy Jugando Juegos Clásicos Que Nunca Tuve En La Infancia Si Pues Es Que Es Eso De De hecho Me Dan Muchas Ganas De Hacer Mis Videitos De Juegos Retro Y Invitar Porque No A La Pandilla A Que Los Juguemos Y Todo A Ver Si Armamos Una Pronto Entonces Realmente Metroid Yo Empecé A Jugarlo Pues Como Yo Creo Que Fácil Como Diez Años Después De Que De Que Saliera Porque También Hay Una Cosa Que Esta Época De Los Noventas O sea Les Estaba Hablando Por Ahí Del Noventa Cinco O Algo Así Pues Es Cuando Surgieron Los Todopoderosos Emuladores Entonces Yo Le Agradezco Mucho A Por Ejemplo A Gil Que Bueno Con Él Realmente No No Jugamos Emuladores Ni Nada Pero Como Que Con Él Empecé A Enterarme De Algunas Cosas Que Se Podían Hacer En Computadora Y Que Yo No Creí Que Fueran Posibles Como La Emulación O Otras Cosas Y A Mi Primo Francisco O sea Yo Creo Que Que Él Si Si Le Aprendí Mucho Todas Esas Ondas Porque O sea Igual Lo Mismo O sea Yo Tenía Una Computadora Pero Pues No Para Nada O sea La usaba Para Poner Música Y A Lo Más Estar Perdiendo El Tiempo En Paint O Algo Así ¿No? Pero Pero Mi Primo Era Así Como De Nombre O sea Mira Hay Algo Que Se Lama Napster Hay Algo Que Se Lama Mirk Hay Algo Que Se Lama Eudora Etc Entonces En Todas Esas Plataformas Pues Era Bajar Música Hasta Que Un Buen Día Nos Topamos Con Ay A Poco Este A Poco Se Pueden Jugar Juegos Y Entonces Me Acuerdo Que Lo Primero Que Jugué Fue El Z NES Y El SNES 9X La Primera Versión La DMS2 Y Entonces Pues Era Sorprendente Porque Una Computadora 386 O De Esa Época Incluso Una 286 Sin Ningún Problema Podía Correr Juegos De Nintendo De Super Nintendo E Incluso Algunas Arcadias Con Las Primeras Versiones De Mame De MS2 Entonces No Bueno Fue Genial Fue Fabuloso Porque Nos Pasábamos Horas Y Horas Enteras Tratando De Descargar En El MIRC En Algún Servidor Usábamos Creo Que El De La UNAM Porque Realmente En México No Había Internet Comercial Entonces Lo Que Tenías Que Hacer Era Marcar En El Teléfono De Tu Casa Con Un Modem Que También Eran Carísimos En Esa Época Y Te Conectabas A Udora O Vía MIRC A Los Servidores De Las Grandes Universidades O sea Te Conectabas Al De La UNAM Nos Conectábamos Al De La Salle Y Entonces Había Si tenías La Suerte Que En El MIRC Estuviera También Conectado Alguien De La Universidad Pues Ya Podías Iniciar La Transferencia De Archivos O sea Preguntabas Abiertamente Así Oigan Alguien Tiene Archivos Para Z Ness Digo Para Z Ness O Para SNES 9x No Pues Que Si Yo Tengo Algunos Ah Ya Te Lo Pasaba No Pero Bueno O sea Para quien Lo haya Vivido Era No Bueno O sea Podías Pasarte Toda La No Bajando Un Mega No Y Se Cortaba Y Entonces Había Que Volver A Empezar O sea No Era Como Ahora Que Una Tiempo Después No 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 Ahí Se Cortaba Ya Fue Ya Valerio Vega Ya Adiós Amiguitos Naranjas Dulces Entonces Era una Época Muy Complicada Pero Gracias A Todo Ese Esfuerzo Por Ahí Del 95 Empecé A Jugar Emuladores Y Empecé A Terminar Juegos Que Pues No O sea No Había Podido Jugar Y Mucho Menos Terminar Entre Ellos Pues Final Fantasy 1 Bueno Ninja Gaiden La verdad No voy a mentir Nunca lo acabé Pero bueno Pude jugarlo Exhaustivamente Contra Y pues Incluso Los de Mario O sea Porque por ejemplo Alguna vez Jugué Los El Super Mario Bros 3 Y el Lost Levels Pero Pero no O sea Como realmente Nunca los tuve Pues no 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 hubo Forma Pero con Los Benditos Emuladores No Bueno Ya O sea Fue acceder A una gran cantidad De cosas Que Que yo veía Que hablaban Por ejemplo En la Club Nintendo Y todo eso Pero pues que no No tenía acceso A todo eso ¿No? Por ejemplo DuckTales Igual O sea Lo jugué Hasta Muchísimos Años después El juego De los Picapiedra También Los de las Tortugas Lemmings Lemmings O sea No Bueno Entonces Realmente Metroid O sea Ya volviendo Al tema Como ven Soy disperso Pues Metroid Lo pude descubrir Pues ya Tiempo después O sea Prácticamente Ya estaba En la En la Preparatoria Ya casi Saliendo Y Lo voy a confesar Al principio Se me hizo Como demasiado Complejo O sea Como que no Entendía muy bien Los Los niveles Los Maces El laberinto Y entonces Me daba unas buenas Perdidas O sea No sabía Ni qué hacer Ni qué demonios Ni nada ¿No? Y la verdad Es que fue hasta Mucho tiempo después Yo creo que hasta Que acabé la carrera Que por fin Pude terminar Metroid Y no de una Forma muy decente O sea La verdad Es que lo acabé Nada más Por acabarlo Y ya De hecho Yo ya me había Enterado A unos años Antes Que Pues del final Especial O sea Que Metroid Realmente revela Su género Y resulta Que Que pues es Niña ¿No? Lo cual Me parece muy Cool Por cierto Y Mi verdadera Experiencia Con Metroid Fue Más bien En el Super Nintendo O sea Por ahí Del 97 98 Me habré Conseguido Una buena Cantidad De juegos De Super Nintendo Y este Y ya pude Acabarlos Cómodamente Y lo que Hacíamos Es que Un amiguito Mío Que bueno No sé Si me vea Si estamos En el Facebook Pero como que Ya nunca hemos Hablado Para nada Pero bueno Yo tenía un amiguito En ese tiempo Mi buen amigo Rafael Y nos Juntábamos Generalmente Aquí En mi Casa Y Pues a Terminar Juegos Entonces De repente Nos quedábamos Por ejemplo Una semana Te quedas tú El cartucho Y le avanzas Y a la otra Semana Me lo quedo Yo Y entonces Yo le avanzo Y así Nos íbamos Turnando Y los fines De semana Que coincidíamos Pues veíamos Hasta donde Habíamos avanzado Y veíamos Incluso La historia Es decir Hacíamos experiencia O los niveles Pero cuando había Que avanzar Un evento Importante O sospechábamos Que venía un jefe O algo Nos esperábamos Al fin de semana Ok De esa manera Acabamos varios juegos Como Final 6 Entre muchos otros Chrono Trigger Etcétera Y entonces Con Super Metroid Para Super Nintendo Pues ese final Super especial De Madre Cerebro Y que logras Huir del planeta En tiempo récord Y entonces Que ya ves El outfit Verdadero De 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 la chica De Samus Y de todo esto Si lo logramos Pero fue gracias A que ya teníamos Es que Durante esa época Estábamos muy clavados O sea La verdad es que Sin mentir Yo creo que teníamos Ya un O sea Si podíamos ser gamers Y vivir de eso Incluso íbamos al Ya estoy Chaburruqueando Pero mira Gerson Tú lo provocaste Así que Atente a las consecuencias Nos íbamos al Al Videocentro Porque todavía No No llegaba El blockbuster Aquí a A estos rumbos Y alquilábamos Los mayores Cantidad de juegos Que pudiéramos O sea Sacábamos 4 o 5 Él Y 4 o 5 Yo Y en ese Fin de semana Los teníamos Que acabar Porque Pues nos costaba Dinero O sea No sé si recuerdan Pero si te tardabas Más del De los dos días Pues ya era recargo ¿No? Entonces alquilábamos Lo que fuera O sea No importa que fuera El juego De los Este De los De los Power Rangers O el de O otro que Era muy malo No me acuerdo cuál Uno de los X-Men Así todo raro Incluso los que eran De puzzles Así raros Me acuerdo de unos Que eran onda Como Tetris Pero de comida Unos predecesores Del Candy Crush Y todo eso Y que eran como De galletas No O sea Les estaba hablando De otra época De hace mil años Por ejemplo Los japoneses Estos los de Goemon Y los de Hedrebex Popoito Igual O sea Y Nos poníamos En una concentración Tal que los acabábamos Los acabábamos De principio a fin Y así nos acabamos Varios O sea El de Bugs Bunny El de Punisher El de Carnage Ya dije El de los Power Rangers Sparkster Una buena 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 cantidad De juegos Y Y solamente Los que creíamos Más interesantes Los grabamos En VHS Y entonces Teníamos así Videos Que los poníamos En Longplay Para que duraran Más de 8 horas Y los llenábamos O sea 8 horas De juegos Y de finales Y todo Los de Star Wars Todos Igual En dificultad Jedi Lo más difícil Y los acabábamos El Final 6 por supuesto El Crono Smash TV O sea No Bueno Si sigo Voy a llorar Y entonces Pues estuvo muy cool Obviamente Los Castlevania El Ronde of Blood El Super Castlevania 4 Entonces Ah Los Final Fight Por supuesto A pesar de todo Los de Street Fighter El Alpha 2 Etcétera Entonces Pues estaba genial O sea Llenamos Videos Y videos Y videos De eso Y pues No voy a negarlo Era muy cool Porque si sentías Que tenías Todos esos juegos Sobre todo Teníamos una sensación Como de Ah bueno O sea No importa que no lo tenga Porque pues lo terminé ¿No? Entonces ahí está O sea Era lo que había que hacer Con los juegos Terminarlos Entonces Pues sentíamos algo especial Como decir Órale O sea Lo logramos ¿No? Y entonces cada semana Pues este Planeábamos como Qué juegos íbamos a terminar Y así por el estilo Y así nos llevamos Como dos Tres años O sea Si estábamos Locos No No puedo creerlo Todo el tiempo Este Libre que teníamos O sea Incluso me llegué A echar Ya después Me enteraría Que ese concepto Le llamaban El speed running Pero yo En ese momento Pues no sabíamos Que fuera Un speed running ¿No? Que básicamente Es tratar de acabar Un juego Lo más rápido posible Y que si te podías Saltar partes Pues que lo lograras Entonces El único juego Que Los únicos dos juegos Que logramos Terminar de ese modo Fueron Chrono Trigger Que lo acabamos Como en Seis horas O algo así Y Legend of Zelda Link to the past Que lo llegamos A acabar Como en Treinta minutos O algo así Si buscan Ahorita en youtube Ya seguramente Esos récords No valen nada O sea Fácil Pero para nosotros Era un gran logro Y de verdad Es que Bueno Nosotros escribíamos Más o menos Cada tres Cuatro meses Así como de Ah Querida Club Nintendo Mira Hicimos esto ¿No? Pero nunca nos pelaron Nunca nos hacían caso Entonces Bueno X ¿No? También otro juego Que estoy recordando Que me llegué A terminar Pero así Por completo Y me lo supe De memoria Explorar cada cuarto Y hasta le encontré Glitches Fue Prince of Persia Para Super Nintendo Igual Encontré un glitch Que he buscado En internet Es más Me van a decir Que que payaso Y que no es cierto ¿No? Pero He buscado en internet Y nadie Conoce ese glitch Me estoy esperando A que sea mi momento Antes de morir Lo voy a revelar O algo así Si No bueno Que buenos tiempos Entonces Como que Esa experiencia De Metroid Fue muy diferente Porque Mega Man Digo ya Regresando a la pregunta Original de hace Ocho horas Mega Man Lo Lo fui Conociendo Y lo fui jugando Y todo Por medio de la Frustración O sea Para Para mi Mega Man Siempre fue Frustración 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 O sea Si tiene diseño Tiene Tiene Un buen Challenge Un buen Replay Value Pero Pero era Frustración 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 Porque pues Era perder 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 En cambio Con los Metroid Sobre todo Que para mi Fue más significativo El de Super Nintendo Y que bueno Claro ya tenía Más historia Mejor música Más armas Más posibilidades La animación Era muy buena O sea Para un juego De que es 1993 94 La animación Era fabulosa O sea Entonces para mi Si fue así Como este Muy especial El Metroid Y Por supuesto Los Metroidvania Es decir Desde el Castlevania 4 El Rondo Y por supuesto Cuando llegó El todopoderoso Playstation 1 Y llegó el todopoderoso Castlevania Symphony of the Night Entonces bueno Mira Mira Gerson No era una No era una pregunta Que pudiera contestar fácil Porque involucra Muchas cosas Pero Así por poquito No por mucho Pues Metroid Por supuesto O sea Tiene más posibilidades Eh Y los Mega Man Son muy chidos Pero No sé O sea También tienen Tienen puntos Deshonrosos Los dos O sea Porque por ejemplo Ves Lo que ocurrió Con el Castlevania De 64 Y que bueno Tienen lo suyito ¿No? Pero no Es así como que digas Lo mejor ¿No? Y aunque lo intentaron Muchos los de Playstation 1 Como el Como el Este ¿Cuál fue? Lamento finocente Y todos esos Eh Pues también No eran demasiado Buenos ¿No? Y también Konami empezó a descuidar Muchísimo la franquicia O sea Ya le valió ¿No? Y Capcom Por desgracia Seguir los mismos pasos O sea Lo que se ha dicho Desde que salió El Smash De Wii Que básicamente Es así como de Guau O sea Lo mejor que ha hecho Capcom En alrededor de 15 años Pues es permitir Que Nintendo Haga un Mega Man Para el Smash ¿No? Eh Porque por desgracia Pues ya son compañías Que pues no O sea No cuidaron Su Su franquicia ¿No? Y lo ves por ejemplo En los Mega Man De 3D O sea Igual tienen lo suyito Pero no Están bien descuidados ¿No? O este juego De peleas Que salió De Castlevania Para Wii O sea Lo mismo O sea Está terrible No No hay forma De disculparlo ¿No? Este Me dice Mel Igual Fernando Era así ¿Si viste los videos De Fer? Pues creo que si Mel O sea Digo No sé si todos Pero Tal vez recuerdo Que nos puso Algunos videos ¿No? Cuando lo visitábamos Este No Pero que Que tiempos Que barbaridad Si Finalmente Los Los Metroidvania Pues Ya son un género En sí mismo ¿No? Y Y ahorita Pues son muy apreciados Porque sigue siendo O muchos lo ven así Pues el pináculo Del Del 2D Tanto en animación Como en Como en jugabilidad Y todo esto ¿No? Y que ves que ahorita Pues ya hay un chorro De clones Y Y de juegos Pues muy similares Y que este Y que Ay perdón Se me está yendo La hebra Pero Como a un conocido Presidente Que conocemos Este Se me va la hebra Este Pero si Finalmente yo creo que si Demostraron más Los este Exploraron más Nos dijeron más cosas Los Metroid Estoy hablando en general No solamente de Metroid Sino en general Pero por ejemplo Cuando Todo emocionado Ahí yo todo Torpe Adquirí Metroid Para Wii No me acuerdo Si fue el primero Me parece que salieron Dos o tres Y que Jugué en 3D Y que esa época De necedad De volver todo 3D Y volver todo 3D Ah Fue muy decepcionante O sea Porque Ni se capturaba La esencia Del Metroid Original Y parecía más Como una excusa Técnica De mostrarnos A Samus Y su Gran trasero Y su gran Sus grandes pechos Su larga cabellera A la menor provocación Y nada más O sea Por ejemplo Ya cuando vi Other M Creo que así se llama ¿No? Del de Metroid El tercero Que salió de esa saga No Bueno Ya es patético O sea Porque A pesar de que Hay más historia Y conoces más cosas La música En primer lugar No No me convencía ¿No? Y en segundo Pues ya es como Que un mundo Que ni es abierto Por completo Ni tiene muchas cosas Y solamente es como Que nuevo cuarto Minijuego Lo resuelves Otro cuarto Otro minijuego Lo resuelves Otro cuarto Otro minijuego Entonces se volvía Como que muy aburrido ¿No? Bueno A mi no me latió ¿No? Y por otra parte De Mega Man No voy a negar Que lo último Que jugué Que fue el Mega Man 10 Pues seguía siendo Cool Porque seguía siendo Mega Man O sea Eso si no hay falla O sea Lo disfruté mucho De hecho El soundtrack Pues lo Lo tengo en mi En mi cell Porque Me late mucho O sea El tema del espacio Por ejemplo De Mega Man 10 Es así Fabuloso Genial O sea Como ven Me alucino Bueno Estoy añadiendo Unas leves luces En algunos puntos Muy iluminados De la Val Pero Pero leve O sea La idea es Este Simplemente De tener unos Puntos Muy deslumbrantes De luz Pero vean Nada más A la Val Que contentísima Vamos a ponerle Ahora Acá A ver Este Lo estoy disfrutando Mucho El Super Metroid Y eso Que lo estoy jugando Por primera vez En estos momentos Mi Mega Man Favorito X5 Ah Los Mega Man X También son Son bastante buenos Y de hecho De hecho Me gustó mucho Desde el primero De Super Nintendo El Mega Man X Y se me hizo Incluso Muy interesante Eso de que Pudieras hacer Secuencias de Street Fighter Para hacer Hadouken O Era el Shoryuken Más bien Y bueno No voy a negar Una cosa Que como En general Los Mega Man X Eran más Sencillos Pues Los disfrutabas Más Porque no te estabas Muriendo a cada rato ¿No? Aparte Los gráficos Me gustó mucho Porque guardaron El estilo De los clásicos Pero Pues con su debido Upgrade A 16 bits Y pues También una chulada Estoy disfrutando Sus mecánicas Y la atmósfera De Super Metroid Si claro Es que la música Los efectos De sonido Y Es de los pocos juegos Que también tienen Como más profundidad De bits En el audio ¿Sabes? Es decir Si lo juegas Pero con audífonos Se va ahí A notar la diferencia Mel Yo no he encontrado Emuladores buenos Para las Mac ¿Quién te Mac ¿Quién te Mac Manda? No Mel Pues como una Mac Oye Pues que pacho Que pacho Amiguito ¿Sabes que te conviene Mel? A lo mejor Yo también quiero Una Una Pandora Box Que básicamente Pues es un Tablerito Ahí con dos sticks Arcade Y ya trae precargados Emuladores De todo tipo Entre otros Pues de Super Nintendo Y de Nintendo Y de todo eso Este Y pues están a precios Populares Cada vez más populares Si es una excelente opción Los Pandora Box Si no Bueno Para las Mac Lo que yo he escuchado Pero pues no me consta Yo no tengo Mac Nunca he tenido Mac No creo nunca Tener una Mac Pues es Este Pues instalarle Windows Con Con No me acuerdo Como se llama Paralels O algo así Le instalas Windows Ahí pones los emuladores Y ya estuvo De hecho una pequeña frustración Que traigo ahorita Pero bueno No es así como muy alarmante Digo la pandemia Es más importante Pues es que Ahí tengo el Playstation Classic El que salió Mini Y que este Pues puedes Ponerle un chorro de emuladores Porque al parecer El hardware Es bastante potente O sea He visto videos En donde incluso Emulan La La pastilla Capcom Número 2 Que pues es por ejemplo En lo que se Se puede jugar Marvel vs Capcom 2 O Street Fighter Tercer Impact O cosas así Entonces Eso si está bastante bueno Y bueno Hay muchos juegos Viejitos Que pues también Afortunadamente Ya están saliendo Para móviles Y todo eso O sea Por ejemplo Hace bien poquito Pues ya salió El Castlevania Symphony of the Night Para Para IOS Y para Y para 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 ¿Cómo se llama? Para Para Android Entonces Este Bueno pues eso es buena señal Digo por ejemplo El Chrono Trigger Pues está en IOS Desde hace un buen Desde el O sea no sé si Incluso llevará como 10 años O algo así Me imagino que también Estará en Android Entonces bueno Pues hay como que Buena posibilidad De De replay Baylio ahí Ahora por ejemplo El Switch Pues tiene la La onda de que Si estás suscrito Al servicio en línea Pues ya con eso Tienes Porque ya puedes jugar Gratis Juegos de Super Nintendo Con el simple Hecho de tener Tu membresía Y la membresía Cuesta como Bueno no me acuerdo Pero es poquito Más de 500 pesos Al año Entonces bueno Pues está Está conveniente Creo No sé si ya me pasé De brillo Con la cabeza Esta metálica Pero bueno Vamos a decirle Que sí Bueno Faltan dos pasitos más Y con eso acabamos Número uno Es hacer Una capa de glow Y la otra Es hacer un Un manejo de color Ya saben Como me gusta hacer Entonces antes Es que nada Vamos a salvar Dice Fran Pero están bonitas Las Mac Pues sí Las Big Mac Me gustan mucho Aunque prefiero Las de pollo Grill Pero bueno Qué gracioso ¿No? Voy a buscar uno Al menos Si he comprado Para el Android Es Final 6 Y Chrono Trigger Sí No es que lo merecen De hecho Bueno Sí Tengo mi Mi SNES clásico El Mini Hackeado Por cierto Si gustan Tengo ahí A mi Contacto de confianza Bueno Bonito Y barato Pues sí ¿Verdad Roy? O sea Las Big Mac Es lo de hoy Con papas Y refresco Pero bueno Si les interesa Saberlo Pues el SNES Mini El Classic Es fácilmente Hackeable Yo tengo Yo tengo un contacto De confianza Con el que salió Muy bien Muy barato Y le atascó Como de 250 juegos Todos emuladores Pues tal cual Directos De Super Nintendo Entonces es O sea Más Genuino No se puede ¿No? Y Y está padre O sea La selección De juegos Que logramos Porque lo platicamos Entre Mi amigo Hacker y yo Este Pues fue una selección Bastante buena O sea Por ejemplo Están los NBA Jam Está Axelite Lost Vikings El Act Racer Cybernator Obviamente Los Street Fighter El Alpha 2 El Super Street Fighter 2 El Tournament Edition Está Este Obviamente Los clásicos Chrono Trigger Final 4 Final 5 Final 6 Y bueno Yo pedí Algunos extras Por ejemplo Hay un juego De plataforma Onda Metroidvania Que se llama Nosferatu Y que es bastante bueno Bastante Bastante bueno Y el soundtrack También muy muy bueno O sea Fue uno de esos juegos Que nadie conoció A nadie le importó Nadie lo calificó Bien en las revistas Es nada Pero el juego Es una joya Nosferatu Se los recomiendo Muchísimo Entonces Igual Si un día Quieren Quieren Lo checamos Nos echamos Un stream Con papas Y refresco Con unas Max Para que jueguen Y ya estuvo Bien pues Vamos a echarle Esto Una capa Extra De glow Con Add glow 100% Y tal vez Un color Más cálido Esta vez Como por aquí Exacto Con Soft 800% A ver si no es demasiado Con que no se rompa La compu Ya estuvo Que belleza La bala Ahora el glow Tiene que quedar Por arriba Del lineart Ahí está Hola que tal Maníacos Ahí estamos Ahí estamos Tú llegaste a irme A las presentaciones Que armaban Luego Es que Miren amiguitos Luego la club Nintendo Convocaba A presentaciones De juegos Y bueno Había muchas Muy significativas Las últimas Ya no me gustaron Tanto Eran en una Discoteca Muy grande Que se llamaba La Boom Pero ahí es donde Ya empezó El declive Pero hubo Unas cuantas Presentaciones En el hotel Sheraton Ahí en Afuera del Ángel de la Independencia Ahí jugué Por primera vez Legend of Zelda A Link to the Past Momento El maestro El maestro Se concentra Silencio Por favor Si fuimos A la de César Chávez Si claro Que barbaridad Ya me estabas Asustando Porque se ofreció Mi pantalla Y pensé Que te habías Dormido Otra vez Ya se duerme El Valerio Valerio Este Si La de Chávez Estuvo rara La de Mortal Kombat 3 La de Killer Instinct Todavía debo Tener mis Pines Que regalaban Ahí si te formabas 8000 horas Y este Pero la del Sheraton Fue especial Ahí también Conocí El Prince Of Persia Pues un buen De juegos El Star Fox Claro Ahí Estaba muy bueno Oigan Esto quedó Genial Creo Que Si Vamos a hacer Trampa Le vamos a echar Una capa De color Para matizar Un poco Esto Pero no sé Sinceramente Que color Agarrar Porque un color Cálido Va Va a hacer Que se vea Mejor El personaje El fondo Todo O sea Básicamente Todo Menos El cielo Pero bueno El cielo Podemos Enmascararlo A ver Vamos a ver Vamos a empezar A probar Colores Ah recuerden Si no me han visto Hacer trampas Básicamente Lo que estamos Haciendo ahorita Es poner una Plasta de color En toda la Ilustración Y le vamos a Bajar la Opacidad Hasta que Prácticamente No se vea Pero Eso va a ayudar A que Los colores Que son Demasiado Claros O los que son Demasiado Oscuros No lo sean Tanto Y que Se parezcan Un poco Más en tonalidad A los otros colores Que están en la Imagen Ok Es una manera Muy sencilla Y tramposa De integrar El color Ajá Y ese es el consejo Que les doy O sea Cuando una imagen Vean que los colores Están demasiado Distantes entre sí Hagan esto Y empiecen a hacer pruebas Entonces miren Por ejemplo Ahí está el 50% Y Aunque se ven Los colores Muy integrados Pues el color Es demasiado fuerte Entonces No queremos eso Queremos algo Muy leve Entonces vamos a ponerle 20% Vean O sea Como que ya Empieza a integrarse Pero todavía Le falta Todavía Es demasiado Color Está demasiado Intenso Se ve muy roja La imagen Vamos a ponerle 10% Ahí es Muy poco Pero creo Que está bien Pero el color No me gustó Mucho Vamos a ponerle Este A ver Ah Creo que puede Creo que puede Funcionar un poco Sí Ahí está Creo que voy a robarte Esa trampa Sí Adelante O sea Sería un honor Como decía El de Timmy Turner Me molestaría Que no lo hicieras O algo así O algo así No me acuerdo Bueno Siempre sí El cielo Lo voy a quitar De ese matiz Porque De plano Se ve como Raro Entonces Vamos a enmascarar Esa capa Me ofendería Si no lo hicieras Algo así Dice No Ok Entonces Noten un poco Se integran Ligeramente Los colores Creo que Aún así Es demasiado Le voy a bajar Todavía más De 10 A 5% Ahí está Perfecto Lo logramos Gracias amigos Lo logramos De nuevo Entonces Ahí está Trampas Y todo Perfecto Ahora Solamente Para ver Qué pasa Voy a hacer Manejo De curvas Nada más Para ver Qué pasa Casi siempre Salen muy bien Entonces Veamos Qué pasa Ok Ah Guarda 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 Guardemos Guardemos Vaya Parece que Ahora sí Acabaría Antes de las Dos horas Qué barbaridad Ahí está Entonces Bueno Voy a añadir Una capa Entonces Me voy a Layer Nuevo Layer De corrección Y le ponemos Curva tonal Y ahí está Entonces Bueno Siempre lo explico Porque se me hace Como pertinente Ok Este La curva tonal Te sirve Para que De los canales Que tiene Tu imagen En este caso Es una imagen RGB Entonces Tiene un canal Rojo Uno verde Y uno azul Manejes La cantidad Que hay En cada uno A manera De curva Ajá ¿Cómo funciona eso? Bueno Mira Está bien fácil Lo primero Que hacemos Es elegir Un canal Por ejemplo Rojo Mira Entonces Tenemos aquí Un histograma Que es Este tipo De gráfica Que va desde El punto En donde Menos Hay presencia De ese canal Y donde Hay más presencia De ese canal Ok Entonces Mira Si yo Manipulo la curva Pasan este tipo De cosas Ajá Ok Entonces Lo interesante De esto Es que no es Como cuando Aplicas un filtro Y que los colores Se van Sumando O multiplicando O sustrayendo No Aquí lo que haces Es que Con los mismos Colores Vas modificando Su cantidad Que tiene De cada canal Cada uno Entonces Los colores Finalmente Se van Limpiando Entonces Por ejemplo Un área Que tiene Rojo Verde Y azul A lo mejor Terminas Eliminando El azul Y solo Tienes rojo Y verde Y eso Te va a dar Un tono Mucho más Puro Menos sucio Que otras áreas Es decir La imagen Se va a ver Más clara Más saturada Y en general Un poco mejor Pero no siempre Funciona Entonces generalmente Lo que hago Casi siempre Es elevar un poco El rojo El verde Lo bajamos Un poquito En la zona De las sombras Y lo subimos Un poco En la zona De las luces Además recuerda O sea Como estamos en RGB No necesariamente Al modificar El canal verde Quiere decir Que solo Manejes el color verde Sino que también Manejas los azules Porque son Son los Digo perdón Los amarillos Porque son los Contrarios Ajá Entonces Bajar en las sombras El verde Le va a dar Un aspecto Más violeta O morado A las sombras Ajá Y subir El verde En las luces Va a amarillentar Las luces Ok Ahí está Pero leve Todo Leve No mucho Azul Casi siempre Le pongo Más bajo Digo perdón Más alto En las sombras Y más bajo En las luces Entonces Ve la diferencia Mira voy a apagar Ese layer De ajuste Y lo vuelvo A prender Lo apago Lo vuelvo A prender Entonces te fijas O sea Como que la imagen Se hizo un poco Más Morada Más cálida Más cálida Y sobre todo En las sombras Se le quitó Ese aspecto Como verdoso O cian Que tenía Así estaba Antes Ajá Prendo el layer Y así Y así está Y así está Ahora Entonces Mucho mejor Bueno Última capa Y ya acabamos Voy a hacer un layer Extra De lo que yo llamo Hardlights Luces fuertes Y ese también Lo pongo En glow Y con un color Muy cálido Pero un poco Oscuro Y eso es Nada más Para los puntos Más Deslumbrantes De la ilustración Ok Voy a robarte Esa trampa También está El ancestral Secreto De los antiguos Maestros Val Cuando tengas Dudas Haz rayitas Oh si Las rayitas Me han salvado De muchísimas Tú si sabes Rui Ahí estamos Entonces Solamente Algunas áreas Solamente Algunos detalles Es Mira nada más Pero que Barbaridad Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Wow Ahí está Pues la verdad Es que está quedando Bastante bien Supongo que haré un print De esto En algún momento Ahorita es difícil Decirlo Pues por Por la pandemia Pero pues En el momento En el que pueda Tener Otra vez Eventos Pues Estaré De vuelta Y Y habrá Estos prints Y otros más Bueno pues De mientras Porque estamos Llegando al final De esto Pues número uno Pues les agradezco Muchísimo La paciencia Estarme Viendo Es muy significativo Para mí Les agradezco Entonces Muchas gracias Y espero Que Pues Que anden Por aquí De forma Constante Si tienen Alguna duda Algún comentario Algo que quieran Pues Pues Platicar O lo que sea Pues Con mucha confianza Adelante También bueno Agradecerles A Fran Gracias Fran A Mel A Roy Y a Gerson Pues que estuvieron Aquí al tanto De la ilustración Y bueno Claro A Sergio Ríos Que pues Le dio like Al Videín No sé si alguien más Le dio like Perdón Es que Vi ese mensaje Mientras volteaba La pantalla Y es el mensaje Del que me acuerdo Pero Pues si alguien Más le da like Pues Igual Le agradezco Muchísimo Estamos Publicando Nuestro Comic De Coconauta En Nuestra página De Garritas Garage Comics Entonces Bueno Pues el consejo Es que Vayan allá La página Es de Facebook Y Pues que le den Like O que O que Sigan Las Publicaciones Y pues Vean las aventuras Del Coconauta Y de Laika Y de Vivi Con el Rey Goblin Y los Selenitas Los Peces Lunares Wow Mira nada más Que Barbaridad Y por otra parte Bueno pues Tengo mi Más reciente Comic Neuronos Está en mi Tiendita en línea Que es Este Store Punto Valerio Vega Punto Com Entonces Pues Si Si les late Apoyar Si les late Adquirirlo Pues Diríjanse a la Paginita Está bien fácil Es por medio De Paypal O Tarjeta De crédito O débito Y Pues Les va a llegar A su A su Casita Yo estoy Haciendo De repente Viajecitos Leves Allí al Correo Pues Para enviar Cosas Para enviar Mis cómics Y todo El Correo Ahorita Bueno Ellos Mismos Ya dijeron Que está Un poco Lento Y Bueno Si es Cierto Pero Pues De que Les llega Les llega Entonces Consideren Echarle Una visita A mi Tienda En línea Consideren Adquirir Algún Comixito O algo O claro Pues Comisionar Alguna Ilustración Casi Casi No anuncio Comisiones Pero Pero si Si las hago Entonces Pues Puede ser También Una Una Manera Obviamente Ahorita En estos Tiempos De Crisis Pues Muchos Colegas Y yo Andamos Viendo Como De Entonces No Dude En Apoyar Pero Bueno La verdad Es que También Pues Vaya No Solamente Los traje Aquí Por el Comercial La verdad Si Quería Ilustrar A la Vale Y que Viera Así De Osh Ahora Que Nos va A querer Vender No 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 Digo Bueno Si Es Importante La Venta Y Todo Pero Pues También Está Cool Que Pasen A ver Cómo Están Las Ilustraciones No Y Pues Nos Aventamos El Super Viaje Nostálgico Mágico Cómico Musical De Mega Man Y De Metro Y De Un Chorro De Cosas O sea Eso Es Imperdible O sea Esto Está Casi En Su Punto Guau No Si La Verdad Se Me Latió Bastante Quedó Muy Muy Bien No Estoy Tan Seguro De La Luz Que Despide La Cabeza Metálica O sea Como Que Tal Ves Yo Quisiera Que Se Viera Más Como Rojiza Pero Bueno Ciertamente No Está Tampoco Tan Tan Desagradable El Me Despido Val Es Bueno Saber Que Estás Bien Muchas Gracias Gerson Ahí Andamos Gracias Por Los Comentarios Y Todo Gracias Por Los Tips Y Por Dibujar Un Rato Quedó Muy Bien Muchas Gracias Roy Que barbaridad Está Quedando Muy Bonita Val Con Traje De Gatoso Muchas Gracias Fran Pues Bueno Si Así Estuvo Lo Único Que Falta Es Firmar Esto Y Estuvo Firmita Para Eso Necesitamos Hoy Donde Está Ah Donde Está Caligráfica Low Ahí Está Ay No Justo Menos Algo Así Ok Ahí Está Wow Que Barbaridad Yo Le Le Aventaría Un Gradiente Circular Con Baja Opacidad En Modo Screen Para Ese Brillo Rojo Pero No Lo Necesita Si Es Que Me Da Duda Sabes Que Yo Creo Que Lo Voy A Pensar Tantito Y A Lo Mejor Ya Lo Decido Pero Ya Al Ratito Pero Pero Bueno Por Por El Motivo Del Stream Creo Que Si Ya Estuvo Pero Agradezco La Sugerencia Rojo Si Es Que Es Que Ciertamente Se Ve Raro Pero No Se Si Es Alucine Mio O Si Si Pero Bueno Ahí Está Ya Quedó Bien Chicles Eso Es Todo Bueno Aquí Está Guardando Ya Se Va A Pasmar Porque Está Todo Lo Que Da Mis 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 Este 32 Kilobytes De Ram Con Papas Y Refresco Eso Es Ah Vamos Solo Quiero Cambiar Cámara Que Pasa Ya No Todavía No Reacciona Ay Mi Compu Cuántas Cosas Nos Han Pasado Bueno Todo Por Ahora Amiguitos Muchas Gracias Por Ver Saluditos Pásenla Bien No Desesperen Esta Pandemia Está Brutal Seamos Valientes Seamos Pacientes Les Deseo Lo Mejor Que Estén Bien No Se Enfermen Por Favor Cuídense Mucho Y Por Aquí Andamos Muchas Muchas Gracias Por Ver Yo Soy Val Ilustrador Y Creador De Comics Avanzando Una Rayita A La Vez Nos Vemos Muchas Gracias Adiós